Aventura Mix con DJ Maus Cupido no te entiendo, alardejas de ejemplo De juntar corazones, un experto en conexión Te fallaron las flechas y de tantas violetas Que por ti he regalado en jardín no hay ni una flor Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelve mañana A mi corazón ya lo he fallado en ocasiones Me fui de racazones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Cupido no entiendo, si la suerte me odia Y me ha dado herencia la fortuna del desamor Y te pido disculpas, pero no aciertas una Mis ferreros son largos aunque no sea tu intención Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelve mañana A mi corazón ya lo he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Yes sir Me gusta mi bachata amiguita No quiero fechas en mi calendario Mis citas en mi horario si se trata de amor No me interesa oír más canciones No quiero ver flores, si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos Evitando momentos de desilusión Cupido Los genios Son despacio Que yo pienso Recordando los éxitos de aventura NG Music y White Productions Las maletas en la puerta José ya se va a marchar A la guerra por su patria Sin fecha de regresar Puso a las niñas Recién mucho por su padre Los voy a extrañar Y una esposa fue ocupada En agonía Con ganas de reclamar Nos vemos Que nos cuida y nos protege Como tu voz siempre lo has hecho Nos vemos y dormía Tu estabilidad y tu pecho Que despierta mis mañanas Con chulega y besitos Y esta Navidad Quien al mundo del arbolito Y aunque tengo la esperanza De que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil puede fracasar Quien me da la garantía De que volverás a casa Que miro tu retrato Y me dan ganas de llorar Ahora dime quien Ahora dime quien Aventura Aventura La historia un poco amarga No se tiene que partir ¿Cuál es un soldado en batalla sin saber cuál es su fin? Ya se despide Y le dice Y le dice Más pequeño No llores así Que pronto vuelvo Y la esposa en silencio Oculta el sufrir Tiene el nudo en la garganta Que es el error Mi futuro está en sus manos Y si acaso es un pecado ¿Qué le voy a hacer? No se ¿Cómo puede ser tan bella Y a la vez envenenarme Con su dosis de hiel? Ay, ella tiene el tóxico A riduce la sustancia de mi amor En el contor Por su maldito veneno Que viene en frasco de besos En bocicitos de miel Venga, tú se has sentido Soy un iluso perdido Que vende el alma Por la sensación Por su maldito veneno Esto se va a poner feo Y ya verás lo que haré No voy a jugarme con fuego A derretir este hielo No moriré Por una mujer No voy a jugarme con fuego A derretir este hielo No moriré por una mujer 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 Yo en cambio En cambio encuentro En el punto débil Que te elevaste el exceso Ni siquiera se imagina No moriré por una mujer No moriré por una mujer No moriré por una mujer Como te conquiste, que anote mis truquitos en papel No bastan los podales y ser fiel, si tu deliras por el malo que te eriza la piel Oye, escucha las palabras de Romeo Aventura mi ex, guay, bruchón So nasty, yes sir Y tu serás la Cinderella, el tonto que da pena y aunque yo no sea un príncipe azul Soy tu amor y tu dilema y al igual que en las novelas soy el malo como una virtud Si descansé las primaveras y nieve y es que ya cuando se funda una estrella El diámetro y una iglesia si hasta llega ese momento que tu ya no me quieras Revísate, eso no es normal Las nubes no se creen del cielo, por fuerte que es el viento No es amor de turbulencia, pero huele a sereno Y si acaso me equivoco y muere el intento Revísate, eso no es normal No existe un corazón de hierro No hay sentimiento ciego que se atreva a desafiar Un verdadero amor eterno Y si el amor pierde en la guerra Repito, no es normal Porque pierde el último rena Y tu eras mi doncella Dos montañas no se juntan Pero tu y yo soy mi reina Y no pierdo la esperanza Que esta tormenta pasará Y que no me ves que sigo viviendo No es asunto de tanta gravedad Tu y yo no nos podemos separar Por un deslice esto no puede terminar No es normal si todo está escondido Que nuestro idilio llegue a su final No es normal si todo está escondido Que tu vienes con otro y otra tenga que besar No es normal si todo está escondido Si lo más imposible no puedo aceptar Como tu vas a olvidarte chico de las policías No existe un corazón de hierro Un sentimiento ciego Que se atreva a desafiar Un verdadero amor eterno Y si el amor pierde en la guerra Y te repito no es normal Porque el dinero y mi morena Y tu eras mi doncella Dos montañas no se juntan Pero tu y yo soy mi reina Y no pierdo la esperanza Que esta tormenta pasará Y que no me ves que sigo viviendo No, 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 no es de la verdad Tu y yo no nos podemos separar Por un desdicio eso no puede terminar Transformar si tú no estás conmigo Que nuestro idilio llegue a su final No me agradece a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un buen niño loco Que no se lo comente al pueblo No me agradece a nadie Y que tú vives en mi vida Que en la paz se va girando Esperando tenerte conmigo ¿Qué va? ¿Qué corazón si tú es mío, 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 mío? Yo soy el poeta en el peras Y tú eres mi congelar No importa que mi mente sea tu hombre Tú no me correspondes ¿Qué corazón si tú es mío, 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 mío? No me agradece a nadie Es el chico de las policías De Aventura No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que si un bohemio loco No se lo comente al pueblo No me agradece a nadie Que tu vida es mi vida Que me la pasa Que me la pasa y morir Y no estoy esperando Tenerte conmigo Que tu vida es mi vida No me agradece a nadie Que tu vida es mi vida ero si pero tienes Si tú eres mío, 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 mío No me gusta nadie Yo me estoy cansando de la forma que me tratas Hoy yo me voy de aquí Maldigo la matrimonio, porque no creo que eres Esto llegó a su fin Estoy deteccionado, un pido me ha fallado, a mi vida llegas tú Una mujer celosa, un cheno a la esposa, y puedo hasta seguir Me voy de la casa y vendo el anillo, ya no tengo fuerza, justo y final Contigo la muerte es algo divino Y sé que al cielo tú no llegarás Tienes precaución libre de pecados Porque en el infierno te puedo encontrar Eres una actriz, que bien fue tu acto Y en el primer año me sientes feliz Qué ingrata mujer, hasta luego y mala suerte te deseo No hay mucho Yo da consejo a todos los hombres que se casen en el medio Ella no es así Y a través del tiempo las palabras se les lleva el viento Los géneros Aventura Aventura mix con DJ Mouse Mis mayores intenciones se me han mirado hacia atrás Y llegar a conquistarla nunca lo podré lograr Con el niño ya no sé qué voy a hacer Se lo mismo solo decirle para tener a su mujer He cambiado ya no soy como era ayer Yo que fui tan mujeriego y hoy me amarga un poder Dime por qué no me amas Aunque siguen lo voy a entender Siempre he tenido otra suerte Con mi labio piciar a una mujer Hoy estoy perdiendo el control Los truquitos que tenía más que perdido por amor Ya no soy aquel playboy devorador La noche y el corazón es tan es mío, soy yo Mi amor te crece, mi amor Para arrepender que es mi fin Por tu poder morir Siempre yo finí por ti Siendo mujeriego que va bien el amor Y amor que es un serio Trago malos nuestros monedores Ellos me han robado el vestido y el tonto Y amor a mi papá que ando Pa' llegarle a tu corazón Dime por qué no me amas Aunque siguen lo voy a entender Siempre he tenido la suerte Con mi labio piciar a una mujer Pero hoy estoy perdiendo el control Los truquitos que tenía más que perdido por amor Ya no soy aquel playboy devorador Se rompe el corazón Se rompe el corazón Estrecería más que yo Que murió en la sed de mi corazón Que cada vez tendré que sentir Que cuando era mujer Lo crecía más que yo Siendo mujeriego que va bien el amor Y amor que es un serio Trago malos nuestros monedores Ellos miran lo vamos Y el estilo ya el tonto Y ahora vivo planeando Cómo llegarle a tu corazón Once I was a play You never had to stay in love I'm trying to change my ways I'm feeling stupid You never had to stay in control I'm feeling my desire You never had to stay in love You never had to stay in love And I only seem to think You're consiguiendo You never had to stay in control Morenaje Tato, tato Dime que yo sigo siendo Romeo Recordadme los éxitos de aventura LG Music Y White Productions Oh Lenny What have we done? What have we done?